Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Agradezco la atención y el tiempo brindado para atender esta sesión. A las niñas, niños y adolescentes, a su representante legal y en general a todas las personas afectadas para quienes estamos llevando a cabo el presente acto. Así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, agradezco también a los integrantes del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, niños y adolescentes en el Estado de Guanajuato y a los medios de comunicación que siguen la transmisión. El progreso de todo Estado es proporcional al desarrollo de su niñez. Por esa razón, la agenda de los gobiernos debe albergar como tema prioritario la protección y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes que constituyen el futuro de la sociedad, garantizando el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos. En el Estado de Guanajuato se ha asumido como eje rector de la actividad administrativa el reconocimiento y protección de los derechos humanos de todas las personas, con especial énfasis en la niñez. Por lo que cualquier acto u omisión que traslera estas prerrogativas hace patente la obligación de investigar, sancionar y restituir las violaciones cometidas. El pasado 19 de mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación número 32VG, diagonal 2020, sobre violaciones graves a los derechos humanos cometidas en agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en la casa hogar administradas por la ciudad de los niños Salamanca AC. En ella se formularon una serie de recomendaciones a las autoridades responsables de la comisión de dichas violaciones, incluyendo a quien ostenta la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado. Derivado de lo anterior, en el marco de esta primera sesión extraordinaria del sistema de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Estado de Guanajuato, y en cumplimiento a los imperativos constitucionales inherentes a mi cargo, así como a la recomendación citada, reconozco y acepto la responsabilidad en la que se ha incurrido con motivo de los hechos suscitados al interior de las casas hogar administradas por la ciudad de los niños Salamanca AC, que han trascendido con asentamiento de diversas administraciones de las dependencias involucradas en la comisión de violaciones graves a derechos humanos de distintas personas. Acepto las medidas recomendadas para hacer frente a la responsabilidad que se ha adquirido, manifestando mi compromiso para dar efectivo cumplimiento con un estricto apego a un marco constitucional y convencional en aras de reparar integralmente las consecuencias de los daños ocasionados a las víctimas, con el debido respeto. Ofrezco una disculpa a las 324 víctimas que sufrieron violaciones graves a sus derechos humanos en las casas hogar administradas por la ciudad de los niños Salamanca AC, que con tolerancia de distintas administraciones estatales sufrieron afectaciones en el goce de sus derechos a la legalidad, la seguridad jurídica, el desarrollo, la integridad personal con motivo de actos de tortura, violencia sexual y trato cruel e inhumano. La identidad, la protección de la salud, la educación, el libre desarrollo de la personalidad, el trato digno y el interés superior de la niñez, me comprometo a implementar las acciones que sean necesarias para eliminar o reparar los daños causados a todas las víctimas a través de acciones preventivas y disuasivas que garanticen la no repetición y eviten la comisión de nuevas violaciones a sus derechos humanos. Asimismo, instruyo en este momento a todas las dependencias de la Administración Pública Estatal que resulten competentes para que efectúen a la brevedad posible todas las medidas restaurativas recomendadas por la CNDH. Una disculpa pública no constituye únicamente el cumplimiento a una recomendación. Es también una convicción y un medio para refrendar el compromiso de todas nuestras instituciones con el respeto a los derechos humanos, particularmente de la niñez. Con ella no se resarcirán los perjuicios ocasionados, pero representa un paso firme para la construcción de un mejor futuro en el que el respeto a la dignidad humana y el Estado de Derecho sean pilares fundamentales. Agradezco su atención y reafirmo la responsabilidad existente con todas las víctimas, quienes jamás debieron vivir estos hechos tan reprobables. Muchas gracias.